Son las elecciones internas del Partido Demócrata Cristiano. Los militantes dejaron de lado la tecnología para llegar a las sedes y elegir quiénes darán la cara por el PDC en las elecciones de 2021. Tenemos un padrón electoral de aproximadamente 8 mil afiliados a nivel nacional. Por lo general, este día saldrá el grueso del 95% de las elecciones primarias del partido. Hicimos consultas a nivel nacional, a nivel de la membresía. Resulta que hay lugares donde la gente prefirió mejor hacerlo presencial en el sentido de que primero había habido muchas quejas ya en elecciones de otros partidos. En la actual legislatura, el PDC cuenta con tres diputados, todos son hombres. Las mujeres también compiten por un escaño en la próxima conformación de la Asamblea. Y al ver el espectro político que había, busqué en primer lugar la posibilidad de una candidatura no partidaria, pero incluso en este momento nos estamos dando cuenta que hay serios problemas para incluso conseguir la firma. Se me hizo que iba a ser muy difícil lograrlo y con los demás partidos realmente no me identifiqué. El PDC todavía analiza unirse a otros partidos para conformar coaliciones. Durante los próximos días, el proceso interno continuará en otros municipios que no realizaron durante este fin de semana las internas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.